Vamos con dos noticias del Barcelona, ojo a esta primera de la perla brasileña Hendrik. El aterrizaje de Hendrik Felipe a la Liga se ha complicado según una información desvelada por Globo Sport. El medio asegura que el Palmeiras estaría por la labor de evitar un traspaso del jugador a Madrid o Barcelona debido a un tema estrictamente económico con Hacienda, ya que ésta se lleva cerca del 15% del valor total de la operación cuando se trata de equipos brasileños. Esto significa que si Merengues o Azulgrana se ofrecieran 50 millones de euros por los servicios del atacante, unos 7,5 millones se quedarían en el ministerio, lo que no sería rentable para el verdadero. Así las cosas, sería mucho más beneficioso aceptar una propuesta inferior a los 45 kilos de equipos de la Premier o de la Liga 1. Sumado a ello, las relaciones entre el Barça y el Palmeiras están deterioradas desde el traspaso de Jerry Mina en 2018 debido a que Hacienda se llevó 1,5 millones de los 10 que pagó Josep María Bartomeu, por el traspaso. Esto sería un punto en contra de la dirección deportiva para acometer el fichaje del prometedor delantero. Por su parte, el Real Madrid ha mantenido contacto con el entorno de Hendrik porque comparte a gente con Vinicius Junior, lo que facilitaría un principio de acuerdo entre las dos partes. Todo quedará en mano del equipo canariño y de las ofertas que lleguen sobre su mesa. Junto a solo 16 años, la joya del Brasilei Lau firmó su primer contrato profesional hasta el verano de 2025 con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. De momento no habrían propuestas oficiales para hacerse con él, aunque de todas formas tendrá que esperar hasta la mayoría de edad para partir a otro destino. Por tanto, parte en desventaja el Barcelona con un brasileño que encandila a todo Brasil. Vamos ahora a hablar de este actual Barça, el de la temporada 22-23 y qué opciones podría tener en la Champions League. El FC Barcelona fue uno de los grandes de Europa que más se movió en el mercado de fichajes en verano de 2022. De la mano de Joan Laporte y Mateo Alemania, el conjunto Blaurana hizo una importante inversión, 153 millones de euros, para incorporar múltiples jugadores de primer nivel para volver a estar entre los mejores equipos del mundo. Llegaron en un solo verano George Koundé, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Héctor Bellerin, Frank Kessier, Rafinha y Robert Lewandowski. Xavi Hernández contará para la actual temporada con una plantilla repleta de variantes y perfiles para poder competir por todos los títulos, pero el principal objetivo es demostrar que están entre los mejores del mundo y volver a pelear por el título de la UEFA Champions League. Un reto complicado, pero no imposible para una de las mejores plantillas del mundo. Es necesario poner sobre la balanza muchas cosas. Lo primero es que el Barcelona mejoró en un 100% la plantilla en comparación a la campaña anterior con jugadores que entran en un rango de edad perfecto para ser un apoyo para los jóvenes talentos y los jugadores experimentados. También han conseguido doblar posiciones en todas las zonas del campo, lo que también es clave en una temporada con muchos partidos en poco tiempo ante la Copa del Mundo de Qatar 2022. Pero más allá de tener una buena plantilla para ganar la Champions League, necesitas jugar bien y tener experiencia en dichas instancias de la competición. El FC Barcelona solo cuenta en plantilla con 7 campeones de Champions, de los cuales solo dos son titulares indiscutibles, Robert Lewandowski y Sergio Busquets. Por otro lado, Xavi todavía no es capaz de armar un equipo de primer nivel europeo. Es necesario darle tiempo para que pueda conseguirlo, pero hoy todavía está muy lejos de tener un producto terminado. Por tanto, ilusión en el Barcelona de cara a esta temporada.